Se les olvida que la nota es la nota, los llama a todos, Calderón. A los dueños de los medios, a los periodistas más afamados. No pones la foto, la foto del silencio, de la complicidad, del silencio cómplice. ¿Y sabes para qué fue la reunión? Para que no tocaran temas de violencia. Entonces, mira, aquí están todos. Y no es nada personal. Ojalá y comprendan que mi trabajo es también informar, orientar, concientizar. Es un trabajo de pedagogía política para que no abusen del analfabetismo político. Afortunadamente ya México es de los países con menos analfabetismo político. El otro día estuve aquí, en Mazatlán. Ah, pues el día de la bandera, hace poco. Y vamos. Y de repente me encuentro a un pescador, allí en el malecón, con su bicicleta y sus redes. Y ahí me bajo a platicar con él y le dije a Daniel, tómame un video, aquí vamos a platicar. No, un filósofo. Subí el video. Una gente de Mazatlán, del pueblo. Eso antes no se tomaba en cuenta. El pueblo no existía. Si ese es el problema, una de las cosas que me dio mucho gusto anoche del debate, eso sí lo puedo decir, es de que ya no se estigmatizan los programas de bienestar. Ya todo mundo ofrece programas de bienestar. Ya no los consideran populismo ni paternalismo. como ya todos. Me da muchísimo gusto. Mucho gusto eso. Por el bien del pueblo. Entonces, este... Cuando hablas de baño de sangre, yo ahí me limitaría. Yo te lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, porque sí hay un ambiente de mucho amarillismo, sensacionalismo, para decirlo más técnicamente, para hablar físico. Es amarillismo. Entonces, ojalá, ojalá, y no haya violencia, ojalá, y nadie pierda la vida, porque algunos están como sopilotes. Están esperando. A ver, este... qué desgracia, ¿no? No sucede. Para culpar, piensan que así van a salir adelante. Ya terminamos, porque ya es el tiempo de los científicos. Este...